Gracias por su sintonía ahora conectamos con nuestro compañero Kelvin que nos trae todas las incidencias en nuestro segmento de tecnología. Gracias Raiza y a ustedes bienvenidos una vez más a su espacio de tecnología. Reiterar las gracias por la sintonía hoy hablamos de Amazon quien lanza un programa que permite buscar ayuda médica con el asistente de voz de Alexa. Si no hay médico en la casa el asistente de voz de Amazon Alexa pronto podrá llamar a uno. Amazon y el proveedor de telemedicina Teladoc Health lanzaron un programa de atención virtual activado por voz que permite a los clientes obtener ayuda médica sin tener que tomar el teléfono. El servicio para cuestiones de salud que no son emergencias estará disponible en todo momento en los dispositivos eco de Amazon. Los clientes le podrán decir a su asistente de voz Alexa que quieren hablar con un médico y eso provocará que el dispositivo llame a un doctor de Teladoc. El programa que fue anunciado el lunes representa la expansión más reciente de Amazon en la atención sanitaria y otro impulso del gigante minorista en una forma de atención que creció rápidamente durante la pandemia de COVID-19. Telehealth es ahora algo a lo que los pacientes se han acostumbrado y pueden llegar a esperar como una opción para su atención. Dijo Laurie Usher Pines, investigadora principal de políticas de Rancorp. Antes de la pandemia puede que no hubiera habido tanta conciencia de que era un servicio que estaba disponible. Amazon ya dispensa medicamentos con receta y está ampliando un programa de Amazon Care que lanzó en 2019 y que ofrece visitas de telemedicina con la opción de enviar un proveedor de atención al paciente si necesita una visita en persona. Señores, eso ha sido todo. Esperamos que haya sido de gran provecho y aprendizaje para todos ustedes. Bendiciones, hasta la próxima. Y luego de tecnología damos la bienvenida a Carolina Escarramán que nos trae incidencias muy particulares del arte en la iglesia. Adelante Carolina. Gracias Raisa y Marina. Y hoy en Arte en la Iglesia vamos a hablar de unos que estuvieron este fin de semana celebrando en el Festival de Cine Cristiano. Son nuestros hermanos de Renovado DC y Ezequiel El Profeta. Tuvieron una participación muy interesante así que muchas felicitaciones chicos. Y nuestros hermanos de Proyecto 67 y también nuestra hermana Alba Pantaleón nos anunciaron que estarán en concierto próximamente. Así que vayan a su Instagram y entérense de todo cuánto cuestan la boleta, dónde va a ser, el día, para que estén apoyando también la música católica. Así que unidos somos más. Vayan y apóyenlo. Y nuestros hermanos de Tribu de Dios, esos que nos ponen a bailar como católicos desde chiquitico, nos anunciaron que lanzarán su nueva canción. Así que pendientes a sus redes sociales para que lo apoyen y de esa forma también nos unamos más como católicos escuchando más música buena, música católica. Eso es todo por hoy en Arte en la Iglesia. Paso con ustedes chicas. Agradecemos su sintonía durante todo este tiempo que han estado compartiendo con nosotros e informándose del acontecer de nuestra Iglesia. Será hasta una próxima entrega de Noti Vida.